Incluso hablamos de los monoritos estos, de vez en cuando poner uno en alguna zona con una chapa y un homenaje a lo mejor a esa gente, a pintores de muertos aburrenses, a deredas, a esta gente de hace poco tiempo, como se llamaba el que estaba en el Ramiro, en el bar de muertos aburrense mucho. Esto parece que es un homenaje. Como veis esto que ahora está ya muy seco, pero esto es una maravilla.